de nuevo oratoria radio network con ustedes en este programa cómo hablar en público y en esta oportunidad en este episodio de hoy conversaremos acerca de cómo empezar a hablar en público hablar en público no es una actividad para lucirse ante los demás y lo sabes sino la oportunidad de ayudar a otros de educarles de capacitarles de vender algo de vender un producto un bien un servicio una idea de motivarles de informarles acerca de un proyecto pero sobre todo persuadirles soy mike chelamare y esto es oratoria radio network quien no sabe expresar sus ideas y conocimientos con claridad tiene menos oportunidades de éxito en su actividad o profesión no es así algunas personas tienen el don natural de la palabra y es bueno señalar que un orador o buen comunicador no nace con estas capacidades sin embargo puede desarrollar sus habilidades comunicativas mediante el ejercicio de una serie de técnicas de mucha formación de mucho entrenamiento y de práctica frecuente saber hablar en público te brinda la oportunidad de expresarte integralmente delante de grupos de personas a medida que practicas el arte de hablar en público la confianza en ti mismo se fortalece vigoriza el carácter y te ayuda a tomar decisiones con mayor precisión potencia la memoria y rejuvenece tu mente facilita tus relaciones interpersonales te hace parecer más inteligente porque transmites ideas y conocimientos la práctica constante de esta actividad te ayuda a aumentar tus ingresos económicos y te permite disfrutar de una mejor calidad de vida te capacita para mantener la calma en momentos de presión te proporciona más energía y entusiasmo para entrar en acción son muchas las ventajas que te ofrece este conocimiento práctico hablar en público ten en cuenta las siguientes recomendaciones para tus próximas presentaciones número uno investiga el tema los buenos oradores se conectan con lo que saben los grandes comunicadores son curiosos investigadores por ejemplo si te correspondiera hablar por tres minutos deberías estar preparado preparada para conversar durante tres horas investiga más de lo que debes hablar esa es la clave número 2 enfócate mantén el foco ayuda a tu audiencia a captar el mensaje cuenta historias utiliza el humor y otros refuerzos para conectar al público con la idea central todo lo que sobra debes eliminarlo demasiadas ideas confunden a la gente número 3 organiza las ideas lógicamente una presentación bien organizada puede ser absorbida con un mínimo de esfuerzo mental crear conexiones lógicas es mostrar dominio absoluto sobre tu tema número 4 emplea citas hechos estadísticas son elementos que le otorgan fuerza y credibilidad a tu mensaje sin embargo explícalo con sencillez el exceso de datos crea confusión usa metáforas número 5 usa metáforas las metáforas ayudan a comprender el mensaje de una manera que el lenguaje directo muchas veces no puede hacerlo número 6 cuenta una historia todo el mundo ama las historias los puntos de tu intervención envueltos en la trama de una historia transforman tu exposición en una experiencia memorable siguiente punto varía el ritmo la velocidad el tono y el volumen de tu voz el mismo tono de voz durante mucho tiempo es como meter a toda tu audiencia en un congelador tu voz debería ser flexible tonos altos tonos medios susurros no hay nada mejor no hay nada mejor para cautivar a la audiencia que una buena variación de tonos de voz de volumen de ritmo de velocidad siguiente punto dibuja imágenes dibuja imágenes con tus palabras una imagen vale más que mil palabras habías escuchado esa frase no es así haz que el público imagine lo que dices por ejemplo tus palabras son hojas cayendo de un árbol me siento como me siento como un tigre saltando en paracaídas juan sopló como un huracán cuando llegó a la cima de la montaña punto número 9 acompaña tus palabras con gestos los gestos deben complementar tus palabras de un modo coherente lógico sin exageraciones pero con énfasis indícale a tu público cuán grande es el pez y muéstraselo con tus manos muéstrale el tamaño del pez bien algunos consejos a tener en cuenta como en toda actividad profesional el entrenamiento y la preparación previa son indispensables cuando queremos dedicarnos a hablar en público un orador profesional se considera a sí mismo un atleta de la palabra y como los buenos atletas invierten su tiempo en potenciar sus capacidades mediante la práctica y el ensayo constantes tu intervención no comienza justo cuando te hallas de pie frente al público toda esta historia se inicia días antes quizás semanas cuando sabemos con certeza cuál será el día exacto de nuestra presentación en esta actividad del azar la suerte o la casualidad no son los mejores aliados la intervención debe ser planificada con mucha anticipación y responsabilidad en este caso la preparación si es nuestra mejor aliada Winston Churchill decía si tengo que pronunciar un discurso de dos minutos empleo dos semanas en su preparación si se trata de un discurso de diez minutos me lleva dos horas pero si tengo que hablar durante dos horas ya estoy listo bien es hora de trabajar cualquier actividad de aprendizaje necesita ser transformada en práctica para poder obtener resultados por esta razón te invito a realizar el siguiente ejercicio que será de gran ayuda para iniciarte en el fascinante mundo de la oratoria el ejercicio es realmente muy fácil investiga sobre el tema que más te guste por ejemplo mercadeo informática cocina automovilismo redes sociales redacta un resumen de 20 líneas sobre el tema investigado resalta la idea principal del tema eso sí una vez finalizada tu redacción lee el texto en voz alta al menos unas tres veces con el propósito de ensayarlo y familiarizarte aún más con el tema recuerda que es muy importante pronunciar correctamente las palabras luego graba en audio tu cuarta lectura en voz alta revisa la grabación y si no te gusta repite el proceso borra vuelve a grabar borra repite el proceso busca tu dispositivo móvil y grabate en vídeo ubícate en un lugar bien iluminado y habla sobre tu tema frente a la cámara durante tu exposición mueve las manos para apoyar lo que dices y mira directamente a la cámara como si hablaras con alguien tu mensaje debe ser conciso no dudes al hablar habla con seguridad pronuncia frases cortas y sepáralas con pausas de un segundo es la única manera de que los oyentes óyeme bien de que los oyentes comprendan lo que dices revisa el resultado de tu vídeo y si no te gusta repite la toma recuerda el mejor crítico serás tú hablar en público como te había dicho al principio no es una actividad para lucirse ante los demás sino la oportunidad de ayudar a otros de educarles de capacitarles de venderle de motivarles de informarles pero sobre todo de persuadir soy mike chelamare gracias por escucharnos compártelo en tus redes recuerden oratoria radio network visite el curso de oratoria.com cualquier duda o cualquier pregunta escríbenos a oratoriamoderna arroba gmail.com hasta la próxima y 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 This is McSwap Production. This is McSwap Production. This is McSwap Production.